San Antonio tiene, ay Palmarito tiene, ay Puerto Rico tiene, ay Piedrecita tiene, ay Portugalete tiene, ay Centrajer se tiene, ay Piedrecita tiene, ay Piedrecita tiene, ay Piedrecita tiene, ay Centrajer se tiene, Ay Luvía vez Nubino, es col ferry machete, con ca de caballo, se reía si ve era negra, jajajajaja, ay lo vi me negra. A la voz del fuego, ay yo me siento herido Ay mi negra santa, yo no quiero ir a pelear mamá Mira como estoy mi negra, tú tienes la pata plana Se va a cobalonca, se va a cobalonca Suena los mulatos, ven Yo me siento herido Ay mi negra santa, se va a cobalonca A la voz del fuego, ay yo me siento herido Ay mi negra santa, se va a cobalonca Se va a cobalonca Se va a cobalonca letra ve vara a cobalonca Ay la csata, se va a cobalonca